Estamos por terminar el año y con él la primera temporada de Tu Noticiero. Y no podremos acabar casi como así, ¿no? Teníamos que hacer algo muy especial. Por eso en esta ocasión no tenemos el tocino de la semana. Nah, tenemos el tocino de la primera temporada. El Tocinazo 2017. Hay cinco opciones que llegaron a ganar, pero solo una. Ahora, puede elegirse como el tocino 2017. ¿Cuáles son estas opciones? Vamos a conocerlas. El karma, que según la religión budista y el hinduismo, es la creencia según la cual toda acción tiene una fuerza dinámica que se expresa e influye en las sucesivas existencias del individuo. O lo que es lo mismo, por andar de dagoso con el de la bici, vea nomás lo que le pasó. Nada más y nada menos que esta persona que aprovecha que anda en patines y se agarra de esta camioneta para cruzar el túnel de Avenida Hidalgo es un tocinazo ganador. ¿Para qué gastar en un automóvil si toda la familia puede caber en esta motocicleta? Esto es un tocinazo. Son estos vehículos que protagonizan un video donde se les puede ver circulando sobre la banqueta con el riesgo de provocar algún accidente. Sí, no estamos entendiendo absolutamente nada. Seguimos cometiendo los mismos errores. El amor está en el aire. Lo que la gente es capaz de hacer para encontrar a la pareja de sus sueños. Este tocinazo del amor se lleva también el título de el tocino de la semana. Oigan, ¿alguien sabe si sí ligaron? O ya nomás hizo esa payasada y ya. Pues ahí tenemos cinco opciones. La número uno, el tocino karma. La número dos, el tocino patines. La número tres, el tocino moto familiar. La cuatro, tocino por las banquetas. La cinco, el tocino del amor. ¿Quién ganará? El amor se impondrá. El karma dará una lección. El premio se lo repartirán entre todos los familiares de la moto. Los que van por la banqueta serán premiados por gandallas. O simplemente la de los patines va a agarrar mejor viaje. No lo sabemos. Tenemos viernes, sábado y domingo para votar. Porque el próximo lunes tú y yo conoceremos quién se lleva el tocinazo 2017.